Nick, nos estás desviando del camino. Pensé que esto sería fácil. Debí leer el manual. O variamos el rumbo o nos perderemos en el Triángulo de las Bermudas. ¡Eso solo es un mito! No digas eso sobre mi triángulo favorito. ¿Para qué es este botón? ¡Preparados, aterrizaje de emergencia! Gracias a mi rápida actuación, evitamos el triángulo. Y ahora, mi aventura puede comenzar de verdad. ¡Adelante! Poli, ¿puedes? ¡A crecer! Gracias. ¡Ahora, adelante! ¿Nick? Vale, vamos a grabar para el Diario de Aventuras. Diario de Aventuras 71. Tras un aterrizaje suave, nuestra valiente expedición va en busca de la legendaria Fuente de Zumbo. Aunque se duda de su existencia, hay pruebas irrefutables de que la Fuente existe. Gracias a la investigación de mis amigos en los foros de teorías conspirativas. Un saludo a Amigali en guión bajo 51 y amigo guión bajo del guión bajo Bigfoot por su trabajo rastreando la Fuente. Haré que estéis orgullosos. ¡Qué guay que a Nick le emocione tanto su primera aventura! Me recuerda a nosotras hace tiempo. ¿Ya ves? ¡A que sí! ¡Guíanos, Nick! ¡Nosotras te seguimos! ¡A la Fuente de Zumbo! ¡Por aquí! ¡Digo, por aquí! ¡Oh! ¡Quizás esos monos bebés sepan algo! ¡Les preguntaré con mi Pokkite! ¡No lo hagas, Shani! ¡Yo me encargo de esta aventura! ¡Ya sé! ¡Usaré mi Pokkite para transformarme en un pájaro y explorar! ¡Tranquila, Laila! ¡No hace falta que te transformes en pájaro! ¡Ah! ¡Oye, Nick! ¡Nuestro Pokkite suele ser útil en nuestras aventuras! ¡Pero esta no es una aventura típica, Polly! ¡Esta es especial! ¡Es una aventura de Nick! ¡No tengo un Pokkite, pero mis amigos conspiranoicos y yo hemos trabajado sin descanso para averiguar cómo encontrar la fuente! ¡Observa! Primero, hay que buscar el árbol que suene más hueco. Después, hay que buscar el musgo que huela más dulce. Y luego, busca la rana que parezca más segura de sí misma. Triangula entre los tres y... ¡ahí es donde vamos! ¡Ah! Nick, ¿estás seguro de que es el camino correcto? ¡Pues claro! Tal vez... ¿era esa... otra rana? Tenía cara de... tener confianza oculta. ¿Podemos abrir un portal de vuelta al fabulavo y reorganizarlo? Polly, hazme caso. Una aventura de Nick no necesita ningún Pokkite. Hace falta un mapa, mi investigación y corazón. ¡Ah! ¡E hidratación! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Estoy teniendo una buena corazonada! No podemos fiarnos de buenas corazonadas en lugar de usar nuestro Pokkite. Lo siento, Nick. Hemos vivido más aventuras que tú. Será mejor que nosotras te guiemos esta vez. Pero dijiste que esta era mi aventura. Lo sé, pero... no creo que estés listo aún. Nos haremos pequeños y volveremos al fabulavo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nick! ¡Espera! ¡Yo...! ¡Ah! ¡Vamos, chicas! ¡Mini poder! ¿Y qué pasa con Nick? Vamos a buscar un portal para volver al fabulavo. Nos reagrupamos, buscamos la fuente y nos reunimos con Nick. Estará tan feliz cuando la encontremos que se olvidará de esto. Todo fluye cuando lideramos nosotras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Soltadnos, pequeños monos coquis! ¡Oh, no! ¡Mi colgante de bolsillo! Hay que encontrar la manera de que esté más seguro. ¡Nick! ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Te necesitamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!